¡Suscríbete! No sé por qué, pero tiemblo de tanto amor por ti No puedo explicar lo frustrante que es amar No te expresaste, no se te entiende Y quiero ser capaz de ver tus sentimientos ¿Qué es lo que quieres? No puedes solo decírmelo No entiendo nada, es muy extraño, también ambiguo Y solo se preguntarán todos esos de bueno que tendrá Y ni siquiera lo sé yo Esto solo es un amor, un amor, un amor que de pronto desbordé ¡Ah, ah, ay, oh, eh! La vida se volvió, no es historia de amor ¿Qué hacemos de mi amor? ¡Ah, ah, ay, oh, eh! No puedes evitar tener ganas de todo mi amor Y es que yo tampoco es que pueda aguantar tanto tiempo sin tu amor Mi corazón valiente No me agrada que llores solo así Porque para responderlo hay una eternidad Sin más de todo volví a escapar Muy suave esta crisis va Pues mi destino junto a ti se escribió Perdona mi amor Sé que me excedí otra vez No puedo ya decidirme por una parte Yo solo quiero amar todo lo que eres por dentro Incluso si te parece una terrible opción No importa seguir así El amor se ganó Es una broma ¿Qué te pasa? Esto es algo que por siempre todos me preguntarán Pero a mí nunca me ofendió Si nuestro amor me lastima Te juro de nuevo me levantaré Es muy genial que lo entiendes Todo el mundo se puso a hablar de nosotros ¿Ves? ¿Dulce sabe amar? No sé si es un diez ¿Qué problema tan inmenso? Contra el viento floreció la muerte Pero sigue habiendo y ya no he dado malos Es fumar Es difícil de tratar Te he oído todo Amar es un desastre Aún así no hay nada que pare todo mi amor Ven, dímelo Es muy simple Y me engañaste No te expresaste No se te entiende Y quiero ser capaz de ver todos tus sentimientos Que ya no quieres No puedes solo decir verdad No entiendo nada Estoy extraño También ambiguo Eres como un castigo Que solo tendrá dolor No cuidas lo que siento por ti Ya que solo es un amor Un amor, un amor, un amor Quiero por mí me esparce Y lo que sigo sigue llegando A mí no puede ser Ah, ah, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Dime qué pasó No entiendo yo No puedes explicármelo Ah, ah, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Pero ahora solo te pido que tú me logres Ah, ah, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh Tu corazón no se volverá a inquietar Ni un momento más Ni un segundo más Solo quiero estar tranquila Sí, que quédate conmigo siempre